Si hay un personaje por en cual recordamos a Pendol Fraser ese es el de Oconel, un ex militar aventurero que tras marchar con su ejército hasta Hamunatra la ciudad de los muertos en Egipto, tiene que liberar una gran batalla en donde pierde a su ejército y solo sobrevive en el y un ex compañero de guerra llamado Bernie luego pasa el tiempo y tres años después Oconel aparece como prisionero y lo están a punto de colgar, pero antes de darle su despedida aparece una bibliotecaria llamada Evelyn junto a su hermano los cuales se encuentran a Oconel preso y el hermano de Evelyn lo reconoce, como el hombre a quien le robó una llave que abriría los libros de Avida. El libro de la muerte y el sarcófago donde fue enterrado el sacerdote Innote debido a un romance con una de las esposas del faraón Seti el cual fue mandado al mundo de los muertos por Innote y Hansunamun esta última esposa del faraón. Pero tal vez te preguntas por qué enviaron al faraón al mundo de los muertos? La respuesta es, que mientras el faraón viviera ellos no podrían estar juntos y por eso se juran amor eterno, luego de desaparecer al faraón Hansunamun decide seguirle detrás y quitarse ella misma la vi ya sabes, porque sabía que Innote como era sacerote podría resucitarla, pero cuando Innote se dirige a la ciudad de los muertos a resucitar a Hansunamun, es apresado por la guardia real del rey y lo llevan a un salón donde lo entierran vivo, con escarabajos carnívoros, mientras que a sus sacerdotes los mumifican vivos y es ahí donde cobra vida la leyenda de la momia. La momia, 1999, es una película de aventuras y acción dirigida por Stephen Somers. La trama se desarrolla en 1926, cuando Rico Connell, interpretado por Brendan Fraser, un aventurero estadounidense, descubre a Munaptra, la ciudad de los muertos, junto con Evelyn Carnahan, Raquel Weiss, una bibliotecaria y egiptóloga, y su hermano Jonathan. Evelyn accidentalmente despierta a Innote, un sacerdote egipcio maldito que fue enterrado vivo tres mil años antes. Innote, una vez resucitado, busca traer de vuelta a su amada Hansunamun, utilizando los poderes sobrenaturales que adquirió por la maldición. Mientras tanto, plagas bíblicas y otros eventos desastrosos comienzan a azotar a Egipto. Rick, Evelyn y su equipo deben encontrar la manera de detener a la momia antes de que desate la destrucción total. La película mezcla elementos de terror con comedia y romance, y se destaca por sus efectos especiales innovadores para la época. Brendan Fraser es aclamado por su carisma, mientras que Arnold Bosch lo interpreta a la intimidante de momia y motet. La química entre Fraser y Weiss es un pilar fundamental en el éxito del film. La película tiene un ambiente similar a los clásicos del cine de aventuras, como Indiana Jones, combinando acción trepidante con ontología egipcia, maldiciones antiguas y escenarios exóticos. Suscríbete y comparte si te gustó el resumen hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.